bienvenidos amigos a tu canal repara todo por ti mismo gusto saludarlos y darle la bienvenida una vez más a su canal el día de hoy vamos a trabajar en la limpieza del cuerpo de aceleración este es el cuerpo de aceleración podemos ver que lo tenemos este cuerpo de aceleración está sujeto por cuatro tornillos dos en la parte de arriba todos en la parte de abajo y además tenemos que liberar aquí de la tubería de polímero este es un sujetador este es otro y aquí tenemos el otro y tenemos también podemos soltar por esta parte de acá que también tiene ciertas mangueritas que vamos a tener que soltar para poder darle espacio y poder remover nuestro cuerpo de aceleración para limpiar y vamos a aprovechar a limpiar lo que es el cuerpo de aceleración ya que vamos a hacer otro tipo de trabajo de cambiar un sensor de oxígeno así que tendremos que remover toda esta parte ya que vamos a remover esta parte entonces aprovechamos de una sola vez para limpiar nuestro cuerpo de aceleración así que pasamos a trabajar en él vamos a quitar ciertas abrazaderas porque lo que tenemos que sacar de aquí va a hacer lo que es el el intake toda la parte de arriba que trabaja con el múltiplo de emisión y también donde comienza la entrada del intake que lo que vamos a remover vamos a removerle algo de presión aquí para poder retirar esta pieza aunque y por eso fue que removimos aquí también lo que es el sujetador para darle movimiento vamos a ir quitando piezas a partir de aquí de lo que es el intake o de la tubería de polímero en este caso el intake no tiene lo que es el sujetador original así que vamos a quitarlo de esta manera si ustedes tienen otro sujetador tendrán que removerlo de otra forma usando unas pinzas o algo pero este no tiene el sujetador original así que lo vamos a remover este es otro tipo de abrazadera y lo utilizamos lo que es un dado número 8 para él para poder sacarlo vamos a tener que moverlo en esta posición así las dos manos y con presión hacia el frente y una vez que ha salido podemos aflojar el que tenemos esta parte de aquí también de aquí para poder sacarlo vamos a sacarlo de ahí también de una sola vez para poder hacer espacio no estar incómodo trabajando y de la misma manera ya salió ahí ya tenemos libre en nuestro espacio y vamos quitando piezas todavía ahora podemos ver una vez retirado lo que es la tubería de polímero tenemos acceso a lo que es a nuestro cuerpo de aceleración si ustedes pueden ver está sucio vamos a aprovechar también a limpiarlo de una sola vez para que así ya que lo tenemos fuera aprovechemos a limpiarlo bien y que nos quede completamente funcional ese es un mantenimiento de prevención con unas pinzas picudas podemos trabajar aquí con quitar esta abrazadera retiramos y luego bueno en general éstas se pegan así que hay que girarlas en esta posición suavemente sin causarles daño en caso que a ustedes la manguera se les atore pueden utilizar una ganchúa y lo van a ir abriendo hacia los lados para que vean cómo va aflojando lo abren porque a veces se atascan en una vez que se ha aflojado ustedes vienen y jalan podemos ver ya lo hemos retirado y ahora vamos a ir retirando otras cosas más para poder darle salida miren ahora tenemos otra manguera que hay que retirar de lo que es del cuerpo de aceleración vamos a hacer lo mismo vamos a utilizar nuestra pinza y moverlo hacia atrás en este caso tengo una pinza picuda muy funcional para para éstos pueden ver que esto está súper apretado para jalarlo y vamos a hacer lo mismo vamos a utilizar nuestro ganchito nuestros ganchitos son bien funcionales con cuidado para que no dañar la manguerita una vez que se ha enganchado miren podemos darle alrededor para que lo suelte ya después solamente venimos y vamos a jalar rotando y empezamos a jalar ya soltó si podemos ver ya soltó también vamos a quitar de aquí si en caso de que esto no funciona tenemos otra herramienta especial para eso práctica para quitar y de ahí usted sólo levanta en este seguro que está aquí y abre y lo mismo si está atorado metemos nuestro gancho por aquí miren por este lado de acá la manera de que aflojado podemos nosotros hablar porque a veces se atoran y si no hacemos eso podemos quebrar la pieza plástica y ahora pasamos a desconectar desconectamos y vamos liberando espacio este cuerpo de aceleración cuenta con cuatro tornillos uno dos tres el otro que está aquí está en esta parte de acá no se alcanza a ver pero está aquí nos aseguramos que todos los tornillos estén estén en el momento de retirar los tornillos tengan mucho cuidado que no se les vaya a caer en la bandeja ustedes pueden ver cómo está de sucio lo que es el el cuerpo de aceleración vamos a limpiarlo tenemos un líquido especial para limpiarlo y decidimos quitarlo sin desconectarlo antes ya que el acceso a lo que es al al conector y estaba muy difícil sacarlo aquí tenemos el candado por alguna razón está súper apretado no podemos hablarlo y no queremos dañarlo aquí tenemos el candado entonces este candado lo vamos a presionar y vamos a empujar hacia atrás para que se pueda ver vamos aquí presionamos y alamos ya está nuestro cuerpo de aceleración libre bueno ya tenemos aquí libre de este lado y vamos a aprovechar para para limpiar esto se llama mantenimiento preventivo vamos a limpiar lo que es el cuerpo de aceleración es un químico especial para el cuerpo de aceleración lo ponemos por dentro y con un trapo vamos a remover todo el sucio que tenga miren tiene todavía está súper sucio tiene mucha tierra todo esto hay que quitarlo no se olviden utilizar un limpiador especial no importa la marca que sea pero que diga que es para limpiar el thrower body o cuerpo de aceleración no lo vayan a limpiar ni con aceite ni con cualquier cosa porque pueden dañar su parte y le agregan bastante abundantemente para que vaya quedando limpia bueno ya le hemos dado limpieza por la parte interior a lo que es el thrower body y vamos a empezar a colocarlo de nuevo otra vez recuerda que son cuatro tornillos y la posición en que va es así pasamos a colocarle los tornillos con la mano para estar seguro que en bueno correctamente hemos colocado los cuatro tornillos no apretamos los dejamos aquí libres desde el primero hasta el último para así que tenga movimiento para poder apretarlos después ya una vez que estamos seguros de que están embonados correctamente empezamos a apretarlos con esta lo que hago es apretar lo de una vez que lo ha colocado pero así levemente miren nada nada de exceso todo a que llegue y después si lo apretó con el puño de la mano esta es la posición miren solo con el puño de la mano ya está apretado aquí tenemos el conector pasamos a conectar pero primero pasamos a limpiar el conector siempre soy partidario de limpiar los conectores de polvo de tierra lo que sea por mientras seca colocamos una de las mangueras que entre todo hasta el fondo todo ya una vez que ha entrado lo movemos hasta donde pueda llegar y ahí lo soltamos y sacamos si al caso ustedes no trabajó muy bien la pinza utilizamos una pinza más más grandecita para abrirlo y hacer lo que corra un poquito más la manguera podemos ver ya quedó aún todavía nos falta aquí conectar esta manguera que va pegada aquí en la parte de abajo ahí está en este de aquí en este de aquí también hay que meterla y hay que ponerle su brocha ya tenemos instalada la manguera con su respectivo brocha hacemos una inspección visual a ver de qué otra cosa se nos quedó por aquí pendiente ya se nos secó ahora conectamos esta ya hizo el clip ya no se viene hacemos una inspección visual de que otras cosas nos quedó pendiente tenemos todo conectado tornillos mangueras todo 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 ahora sólo nos falta el tubo de polímero que conecta lo que es el troll or body cuerpo de aceleración con la caja para el filtro de aire del vehículo una vez colocado lo que es el de polímero pasamos a colocar el otro este entra a presión si ustedes así como así como salió así va entrar a presión lo acomodan y luego lo atornillan bueno ya una vez que hemos instalado la última parte si podemos ver miren bien fíjense bien este no va a entrar todo ustedes pueden ver aquí tiene un espacio la razón es por esto porque aquí tiene una banda plástica en la parte de arriba que les dice el límite de lo que puede entrar la tubería de polímero así que no pueden presionar hasta dentro fíjense miren aquí está ese está aquí y les marca hasta dónde va a llegar bueno hacemos un doble check de nuevo checamos todo ya hemos hecho nuestro chequeo completamente ya estamos seguros de que todo ha sido conectado mangueras conectores todo ha sido conectado correctamente ahora tenemos conectada la batería bueno ya una vez que hemos instalado todo de regreso todo ha sido colocado al lugar donde corresponde hemos checado dos veces para asegurarnos que todos los tornillos toda la tubería de polímero y manguera conectores que se desconectaron estén todo en su lugar la batería ha sido conectada nuevamente y que ahora vamos a hacer es pasar a encender el vehículo de antemano les deseo lo mejor y gracias por ver el vídeo espero que lo disfruten y que les sirva y que sea muy útil ahora pasamos a encender el vehículo ya que hemos checado ahora vamos a pasar a encenderlo tenemos nuestra llave dejamos que el sonido ese sonido que tiene es la alarma que nos muestra cuando el vehículo una vez para el que el vehículo ya está listo para ser arrancado ahora metemos pedal y encendemos ahí está encendió nuestro vehículo ahí lo tenemos ya recuerda amigo cuida siempre tu auto y así hidraba lo mejor de sí